¡Muy buenas! Bienvenidos y bienvenidas a CD Atracciones de Feria. Bueno, hoy estamos en los montajes de una de las ferias más grandes de Cataluña, más icónicas y más queridas, la Feria de Atracciones de Mataró 2023. ¿Vale? Una feria muy grande que suelen participar un montón de atracciones y que incluso podemos ver atracciones que, si bien son un poco común por Cataluña, tampoco son extremadamente común, como por ejemplo el bomber, ¿vale? Que sí, que viene por Cataluña, pero tampoco lo vemos en todas las ferias de Cataluña, ¿vale? Hay un montón de juegos de feria, de sitios de comida, de atracciones infantiles, adultas, familiares... Bueno, es increíble. Es una feria preciosa, ¿vale? Distribuida en tres pisos. Tenemos tres pisos de atracciones, ¿vale? Bien bonitos, bien chulos. Y bueno, pues a continuación vamos a verla, vamos a descubrirla. Y ahora os voy a dar un poco la información que la paradita de aquí de Multijuegos, un chico muy agradable, me ha ayudado a aclarar algunos temas de información. Y por lo tanto, pues también le doy mérito a ellos. Bueno, esta feria estará desde el viernes 26 de mayo al 5 de junio. O sea, tenéis un montón de tiempo, ya no sólo para venir un día, sino para venir más de un día. Porque es una feria tan grande que vale la pena visitarla más de una vez. Por lo tanto, os invito a veniros ya no sólo uno o dos días, sino tres o cuatro, comer aquí, pasar la tarde, lo que queráis, ¿vale? Está situada en el parque central de Mataró, ¿vale? Para llegar del parque central, para llegar de la estación de Renfe al parque central de Mataró, tenéis buses, ¿vale? Hay varios buses que llegan aquí. Yo os recomiendo el 5. Para mí el bus número 5 es el que me ha llevado mejor y el que ha sido más rápido. Pero bueno, pillad el que os dé la gana. O sea, hay más de un bus que os puede dejar cerca, pero para mí el mejor es el 5, ¿vale? Bueno, pues nada más. Vamos a disfrutar de esta feria. Vamos a ver un poco la que se está preparando. Va a ser una feria espectacular, una feria muy bonita, una feria muy chula. Y bueno, vamos a observar y a informarnos un poco de lo que vamos a encontrar aquí. Vamos. Aquí tenemos ya una atracción infantil, un dragón palacios, ¿vale? Dragón palacios mítico que es, muy querido. El Tokito, atracción infantil de temática de Son Goku. No me canso de decir que me encanta que sea de Son Goku. O sea, es curioso porque Son Goku, aquí lo tenemos, es un personaje muy famoso, muy querido, muy emblemático. Y aún así en las ferias no destaca mucho. Es curioso esto, quizás porque también hay más enfocados personajes americanos como Mickey, Superman, etc. Bueno, aquí tenemos Tómbola, Gomilandia, uf, qué bueno, madre mía, estos ositos, este gofre, me lo comería todo ahora. Vino añejo tenemos aquí, ¿vale? Para los que quieran tomarse una tapita de vino, para probar un buen vino, aquí lo tenemos, ¿vale? Tenemos aquí un montón de atracciones infantiles, tenemos el Aquadiver aquí con el simpático Olaf, tenemos el Euro Disney y ahora nos vamos ya a ver una pista de autos de choque. La pista Aragón, la pista Aragón que está aquí ya casi montada, ya podemos dar ya casi por terminada el montaje de la pista Aragón que está aquí ya recién, recién montada. Seguimos ahora viendo el Aquadiver con este Olaf tan bonito, tan divertido, tan mono, que está aquí resaltando en medio de la feria. El Euro Disney, tal como habíamos dicho, detrás del Olaf una pista americana, ¿vale? Aquí tenemos el Casino Monte Carlo, Casino Monte Carlo, muy guapo, muy chulo, ¿vale? Preparado aquí ya para la acción, para dar, para dar feria y dar premios a todo el mundo. Seguimos, tenemos la Norieta Disney, tenemos aquí el barco, el barco pirata pequeño con este Bob Esponja, tan divertido. Aquí tenemos un Mickey que creo que es del Euro Disney, si no me falla la memoria. No, creo que es de la Norieta, bueno, es de una atracción infantil, hay un montón de... Sí, es de la Norieta ahora que lo pienso, sí, 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 es de la Norieta. Tenemos aquí más juegos infantiles, ¿vale? Más sitios para jugar, para ganar premios, para que tengáis buenas recompensas, ¿vale? Aquí tenemos también, por parte de Ferilandia, una atracción de agua muy chula, muy bonita, que se está ya preparando. Ferilandia, ya sabemos que es una empresa de atracciones muy buena, 100% confiable, muy recomendable. Seguimos con estos autos, de hecho, que pequeñitos, tan monos, tan cuquis. Y aquí enfrente tenemos el látigo, el látigo potentísimo, que lo están montando. Aún queda, aún queda, para que lo monten, o sea, aún queda bastante, pero lo tenemos ya preparadito. Seguimos aquí con un escalestrick infantil, paradita de algodón, aquí lo grabamos todo, aquí no se salva nada, aunque sea una paradita la grabamos. Bueno, a ver, que quizás algo me puedo dejar, que obviamente, quizás alguna pequeña cosa me puedo dejar, pero por lo general intento sacarlo todo siempre en los montajes. Seguimos con el gusanito, el gusanito, este gusano tan mono, tan adorable, ¿vale? Para los más peques. Aquí tenemos una atracción infantil acuática, las ninas 2, para dulces bien buenos, la churrería, una churrería para los dulces típicos de la feria, los churros. Tenemos aquí la pizzería, Marta, también, para buenas pizzas, para todo. Y siguiendo, tenemos Pink Date, ¿vale? New Top Game, muy recomendable, unos juegos muy chulos. Podéis ganar aquí peluches de proporciones gigantes, ¿vale? Muy guapo, además que se ganan, se ganan, porque hay pruebas de que se han ganado unos peluches así de bonitos. Y al lado tenemos Carreras de Camellos, Carreras de Camellos, aquí, para que podáis competir, para que podáis jugar, correr, arriesgaros, apostar, divertiros con familia, con amigos, con todo. Al lado tenemos la Tómbola Velasco, ¿vale? También buenos premios, buena calidad. Un volador aquí detrás, otra Norieta infantil, más autos de choques infantiles tenemos. Y bueno, seguimos, seguimos grabando y seguimos viendo la que se está preparando aquí, en Mátaro, que se está preparando una gran feria. Seguimos con el rulo, el rulo infantil, esa atracción tan divertida. Y aquí tenemos el rodeo Budi, rodeo Budi que acaba de llegar de Lérida, ha venido de Lleida y hasta aquí preparado para darlo todo, para dar mucha alegría y mucha diversión a los más peques. Aquí tenemos el rodeo Budi, aquí tenemos fútbol, por si queréis hacer algún partidillo. Mirad aquí, oh Joaquín, Joaquín del Betis, viva el Betis, hombre, siempre. Betis siempre. Betis siempre, Joaquín arriba. Grande, grande. Pistas caléstricas aquí tenemos. Mirad, mirad, esas manzanas de aquí, madre mía, si fueran reales yo me las como ahora mismo. Tenemos el Candy Factory aquí, para los dulces de la feria más típicos y más clásicos. Y aquí tenemos el Girona Grab, esas máquinas de gancho para conseguir peluches que, aparte de tener una iluminación espectacular, y aquí la iluminación que tiene me gusta mucho y está muy currada, los peluches que se pueden conseguir aquí son peluches muy bonitos, muy chulos, que están al día, peluches que están de moda, que ahora mismo son personajes que salen en videojuegos, en la gran pantalla, en el cine, etc. Y al lado tenemos Cursa de Camellos. Venga, aquí carreras con amigos, con colegas, con familiares, lo vais a pasar genial. Frankfurt, Chris y Eric, ¿vale? Para buenas alimentaciones, para que podáis cenar, comer. Aquí seguimos con más juegos de feria, con más sitios para disfrutar, para pasarlo bien, para conseguir peluches para toda la familia. Puestos de comida, bien buenos, bien chulos, bien ricos, ¿vale? Y aquí finalmente tenemos este castillo medieval, este castillo que es de juegos y de trampillas para toda la familia. Es para toda la familia, se puede montar todo el mundo aquí, es un juego muy recomendable. Y al lado tenemos estas escopetas para conseguir premios también, es un clasicazo de la feria, un juego muy clásico, muy bueno, muy divertido. Os lo recomiendo que os paséis, que tiréis y que disfrutéis, que es lo importante, que os lo puedo asegurar que lo pasaréis bien. Aquí tenemos esa pesca infantil de patitos, para los más peques, excavadoras, para que disfruten, para que ya se conviertan en unos futuros constructores o ingenieros. Y a continuación tenemos un espectáculo de casa de trampas muy guapo, muy chulo, que es el Titanic, el Titanic es muy, pero que muy divertido, con esa temática de barco, uno de los barcos más famosos del mundo y más épicos, con un montón de animatrónicos, de trampas, de sitios, de pasillos, de ese tobogante tan chulo. O sea, os lo recomiendo muchísimo, si queréis pasaros, si queréis montaros, os vais a divertir muchísimo. Y al lado tenemos el Dien, esa atracción de terror, que vas con gafas, que es un espectáculo que además es espectáculo 3D, con esas calaveras, con esos monstruos que os están esperando dentro, para daros un viaje terrorífico e inolvidable. Y justo al lado, ¿quién tenemos aquí? Esas brujas tan míticas, tan legendarias, no hace falta que las presente porque todos las conocemos, las brujas kirós, aquí las tenemos, montadas y preparadas, para dar alegría, para dar ilusión, para dar mucha diversión. Las tenemos ya prácticamente montadas, ¿eh? Sí, 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 creo que esto ya está al 100%, o sea, atracción montada al 100%, con ese demonio de la taquilla que tanto me gusta, este demonio, que me recuerda a los demonios del castillo diabólico. Y tenemos aquí a las brujas preparadísimas para dar miedo, para dar diversión, para dar sustos, esas brujas traviesas de las brujas kirós, que llevo muchos, pero muchos años, que me van acompañando y me van llevando a un montón de sitios. Seguimos ahora, seguimos, nos vamos con una atracción familiar muy bonita, muy chula, ¿vale? Que es el pulpo, que lo tenemos aquí al lado, junto a los toritos Julito. Esos toritos me encantan porque mezclan Disney y superhéroes, y me encanta. Tenemos ahí el Mickey Spiderman, el pato Donald Capitán América, bueno, me encanta. Y el pulpo, el pulpo lo tenemos ya aquí montadísimo, preparado, está ya casi, sí, prácticamente 100% montado, diría yo. Sí, yo creo que sí, lo tenemos aquí, ya a punto de dar acción, de dar diversión. El pulpo Valencia, que lo están acabando de retocar, lo están haciendo unos últimos toques, y ya lo tendremos preparadísimo para la feria. Y bueno, pues vamos a subirnos al segundo piso, vamos al próximo piso de atracciones, donde vamos a descubrir más atracciones y más diversión que se está aquí preparando y se está montando en la feria de atracciones de Mátaro 2023. Y vamos por la segunda planta, empezamos con esos mojitos y caipiriña, para los que quieren aquí darse un poco de alegría en la feria, seguimos con un escalestreque infantil, ¿vale? Y aquí tenemos el espectáculo 9D, cine de acción, como una especie de simulador, por decirlo de alguna manera, pero con una sensación distinta, ¿vale? No es lo mismo que un simulador, pero está muy chulo también. A continuación tenemos ese Salta Baby, o hablando, hemos hablado antes de Goku, mirad esa ilustración de Goku y Vegeta, ¡oh, preciosos! Me encantan, justo antes decía que ilustraciones de Goku hay pocas, pues esa de esta atracción me encanta. Pues aquí tenemos el Salta Baby, con ese Buzz Lightyear que está, creo que para esta temporada lo han repintado porque está muy bonito, lo veo muy bien retocado. Y al lado tenemos el espectáculo México, otro espectáculo de trampas, de diversión, de alegría, de bromas, de sustos, bueno, también os tenéis que subirlo, tenéis que probar, ¿vale? Yo os puedo contar mil cosas, pero la clave es subir y pasarlo bien y disfrutarlo. Siguiendo, tenemos aquí una atracción infantil barra hinchable, entre comillas, que está aquí desmontadita. Y nos vamos ahora con el canguro por excelencia de esta feria, el Super Canguro Show, que lo tenemos aquí preparándose ya. Están aquí probando las luces, mira, podéis ver las luces, cómo se están ahí preparando, cómo se están retocando. Es el canguro por excelencia de esta feria, ¿vale? El único que hay, es una feria muy grande y de momento hay este canguro. Tenemos otro colgado, pero de canguros así clásicos tenéis el único. Seguimos ahora con esa pista de autos de choque, ¿vale? Muy bonita, muy chula. Y justo detrás de la pista de autos de choque tenemos el que os he dicho hace un momento, o sea, os he dicho que teníamos un Super Canguro, ¿vale? Pero que había otro colgado, pues este es el que tenemos colgado, el Maxi Bosch, el Maxi Bosch con este diamante, que viene directamente de Granoller, si no me falla la memoria, se me acabó de poner borroso el móvil por la cara. Pero bueno, seguimos, seguimos con energía e ilusión. Ahora pasamos ya a los toros tequila, que los tenemos aquí, que también vienen directamente desde Granollers, los toros tequila que están ahí preparadísimos. Y a continuación nos vamos con una atracción muy original, única, que es el Skylab, que lo tenemos aquí preparado ya. Lo están montando, aún queda un poco para que terminen, pero lo tenemos ya en proceso de montaje, el Skylab, potente, divertido, chulo, con esa temática de Star Wars tan bonita, que está muy, pero que muy guapo. Y tenemos aquí la Disco Láser, la olla, una atracción mítica, una atracción muy divertida, una atracción icónica de las ferias, la tenemos aquí abajo. Este año la tenemos aquí preparadísima ya, al lado del Skylab, para dar caña, para dar música, para dar bailoteo a todos sus tripulantes. Y bueno, pues después de ver esta bonita parada de comida, este bonito Frankfurt, nos vamos ya a la parte más alta de la feria. Nos vamos ya a la parte de arriba, donde residen las atracciones más fuertes, más bestias y más impactantes de la Feria de Mataró 2023. Vamos subiendo. Vamos llegando, y nada más llegar podemos ver que están haciendo pruebas de luces con una atracción. Sí, sí, vamos a ver unas pruebas de luces del The King, que creo que el año pasado ya vimos pruebas de luces en este mismo vídeo. Creo, creo, no lo recuerdo al 100%, pero me suena que sí. Están aquí haciendo pruebas de luces, tenemos aquí otro Frankfurt equivalente al de abajo. Y aquí el The King, que lo están probando, lo están montando, aún queda para que terminen el montaje, pero están aquí dándole caña. Y enfrente tenemos la atracción más grande y alta de esta feria, por el momento, dudo que venga otro que lo supere en tan poco tiempo, porque esta feria empieza en dos días, pero tenemos aquí el queridísimo, impactante, potente y grandioso Bomber Buendía. De atracciones Buendía lo tenemos ya aquí, montado, listo para la acción, para dar muchísima alegría, para dar mucha caña. Y bueno, pues aquí, justo detrás tenemos la V, como no, otro clasicazo de esta feria. La V, preparadísima la V Star Wars. Bien grande, bien potente. Al lado tenemos la cárcel Transformers y el Danger Loop Zone. Esta atracción tan querida, tan chula, la tenemos aquí, en esta esquina, en esta parte, ¿vale?, de la feria de Mataró. Ya preparada también, creo que el Loop Zone está casi montado al 100%, diría yo que sí, creo que sí. A diferencia de la cárcel y el King, que aún les queda un poco, el Danger lo tenemos ya aquí, casi 100% montado. Y bueno, vamos a ver más atracciones. Vamos a ver una de las cárceles que más me gustan, que más aprecio tengo, que más me molan, que más cariño y más apego le tengo, que es la cárcel Fran Louis XXL, esa cárcel tan mítica. No te pongas gorroso ahora que estamos hablando de la cárcel, que la cárcel son palabras mayores, ¿eh? Y a esa cárcel le tengo mucho cariño. Bueno, aquí la tenemos montada ya, 100%, o sea, creo que está 100% montada ya, 100%, sí, 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 creo que sí, por lo menos eso parece, ¿vale? No sé, tampoco quiero aquí decir las cosas al máximo, pero creo que está ya casi montada. La tenemos preparada. Y justo al lado tenemos una novedad de este año, que seguramente ya sabéis que es, porque lo conocemos todos. El Drop Zone, el Drop Zone que empezó en Mollerusa, siguió en la Feria Abril de Barcelona, siguió en Granollers, y ahora lo tenemos aquí, en Mataró. O sea, podemos ver que está recorriendo las ferias más grandes e impactantes de Cataluña. Y enfrente tenemos una atracción que ha venido directamente de Lérida. Tenemos la barca vikinga, esa barca vikinga tan bonita, que la están aquí aún retocando. Esa barca viene también de Atracciones Frank Louis, la misma empresa que la cárcel, y está aquí ya montadita y preparada para la acción. Aquí tenemos la taquilla del Drop Zone, centrada en superhéroes, ¿vale? De temática de superhéroes, como no, una temática que me encanta para las ferias y atracciones. Y bueno, pues panorama bonito, ¿eh? Panorama muy bonito que tenemos aquí. O sea, vaya ferión que tenemos en Mataró. O sea, como no, Mataró nunca decepciona. Ah, tenemos el territorio Bocata, por cierto, tenemos aquí el territorio Bocata. Por todos aquellos que queráis venir aquí a comer algo, a picar alguna cosilla, el territorio Bocata está aquí. Para que podáis disfrutar de buena gastronomía. Y de un poco de comida, que siempre entra. Siempre, según qué épocas, comerse un buen Bocata aquí en la feria. Pues mirad, mirad, están alzando el King. Mirad, mirad qué bonito como se alza. En directo, ¿eh? Eso es en directo. Ahí, ahí, ahí. Está chulo ver los montajes, ¿eh? Está chulo, está muy chulo. Os lo recomiendo siempre. Pues ya tenemos el de King aquí alzándose. Ya esta feria va cogiendo forma. Y nada, pues hasta aquí llega un poco lo que sería la feria. Ahora os comento de más. Y nada, hasta aquí ha llegado el vídeo de los montajes de la feria de atracciones de Mátaro 2023. Como podéis ver, es una feria grandiosa con todo tipo de cosas. O sea, aquí sí que hay de todo. Atracciones familiares, atracciones extremas, sitios de comida, juegos de feria. Todo tipo de juegos de feria. Bueno, tenemos aquí un panorama, un universo de feria muy bonito, ¿vale? Que os recomiendo venir más de un día. Yo, si fuera vosotros, me vendría más de un día, ¿vale? Importante, el 31, 31 de mayo, que es miércoles, es el día del precio económico del 2x1, del 50%, bueno, como lo queréis llamar. Es el día especial para que podáis venir y tengáis las atracciones más económicas. En fin, hasta aquí han llegado los montajes de la feria de atracciones de Mátaro 2023. Nos veremos aquí, nos veremos por la feria. Os invito a venir, os invito a disfrutarla. Y os deseo mucha salud, mucho amor, pero sobre todo, ¡muchas ferias!